A ver, corre, corre a ver si puede Por parte de eso, esto me va a salir más caro ¿Sabe qué? Le voy a dejar cancelando Lo deje que el señor no pagará su comida Venga ¿Por qué, Gabriel? Esto es una humillación Se lo diré todo a mi padre Esto no se va a quedar así